Es casi imposible hacer un juego libre de bugs, codificar es difícil y como se deben cumplir las fechas límites, siempre aparecerá un error que no se logró reparar. De todos modos, no es algo que molesta, ya que algunos glitches son muy divertidos y entretenidos de ver. Sin embargo, los que verás en este top parecen haber sido sacados de juegos escalofriantes, y acompáñame hasta el primer lugar, porque se pondrán cada vez más increíbles en 7 glitches tan horribles que te harán desinstalar sus videojuegos. Como casi todos los superhéroes, Batman ha tenido una historia inquietante en su vida gothamótica. Después de todo, Batman vio como sus padres fueron asesinados delante de él. De hecho, hay villanos escalofriantes como el espantapájaros que superan a muchos entes del horror. En resumen, Batman ha visto mucho, así que no se asustará fácilmente. Pero algo que sí es de miedo, involucra encontrar una esquina oculta en Arkham City, y terminar en un vacío que los jugadores llaman, el infierno azul. Estas zonas de solitud completa se alejan de todo lo que conocemos, y siempre tenemos la sensación de que algo nos va a aparecer. Pero si quieres llegar a este sitio, debes volar hacia un pequeño precipicio en las zonas marítimas de Gotham. Después te deslizas por una pared invisible, lo que te llevará a una habitación dentro de un edificio. Aquí verás el vacío, donde solo hay una pequeña estructura flotante, y por alguna razón, está alguien en la estructura, el Riddler, que aparece brevemente en la aventura, y él espera a no sé qué en la plataforma, haciendo una pose y observando. El equipo de Batman lo puede detectar, y se nota que está respirando, pero él no hace nada. Solo está ahí, mirándote en este sitio oscuro y vacío. Pero, curiosamente, acercarte a el Riddler cambiará el cielo a un rojizo color. Skyrim es aclamado por cuán vivo se siente su mundo, y eso se comprueba cuando vemos como los personajes no jugador siguen rutinas de día a día. De hecho, son muy similares a nosotros en el mundo real, hasta que empiezan a comportarse de maneras erráticas, como nadar en el aire. En esta historia similar, un jugador quería hablar con un personaje llamado Vilcas, y se dio cuenta que alguien acabó con su vida fuera de pantalla en cierto momento. Sin embargo, lo que era raro, es que varios días más tarde dentro de Skyrim, él encontró al hombre de nuevo. El cuerpo de Vilcas sobresalía del suelo, como si fuera un zombie de vuelta a la vida. Y peor aún, él habla. Es el mismo diálogo que te ofrece cuando está vivo, pero es 50 veces más escalofriante si viene de un personaje pálido, con una mirada vacía hacia el cielo. Vilcas suele verse relativamente normal con vida, pero esta versión del chamuco de Vilcas parece que sufrió de la peste, esa enfermedad que le pegó a Bob Esponja. Nos gustan los juegos de disparos en línea, por lo intensos que se ponen. Vas obteniendo tus rachas, abatiendo a todos en tu camino, pero temes que hay un campero esperando en las esquinas. Pero un miedo más grande, es cuando aparece un gigante colosal nivel Godzilla en el mapa, como lo que ves. Un glitch inquietantemente común, ocurre en los multijugadores, que spawnean a un jugador gigante, como que se comieron un champiñón de Super Mario Bros. Mira por ejemplo en Battlefield Hardline, donde se crean enemigos enormes, con sus grandes cabezas buscando a otros jugadores, para tener un bocado. Similarmente en Battlefield 3, los soldados se hacen tan grandes, que se les salen los ojos, como criaturas del chamuco que salieron, del noveno círculo de Chamucolandia. Los jugadores de PlayerUnknown's Battlegrounds, también pueden encontrarse, con enemigos de gran tamaño. Pero en este juego, no son gigantes, en vez son mutantes horribles, que no tienen una forma reconocible, y pensarás estar en un episodio, de Attack on Titan. Finalmente en Fortnite, habían varios errores, que aumentaban el tamaño, de sus jugadores por 100, y en raras ocasiones, te encontrabas con seres de otro mundo, con apariencias que no pueden ser comprendidas, por la humanidad. En Red Dead Redemption 2, tú tomarás el rol de un pistolero, en el viejo oeste, que debe ser frío en su corazón, para sobrevivir, con la cariñosa excepción, de sus encantadores caballos, y compañeros leales, en esta polvorienta región. Por eso es que, es un poco incómodo ver, como estos animales corceles, se queman, y deshacen con una maldición escalofriante, que parece venir de una película de horror. Hace unos cuantos meses, los jugadores de Red Dead Redemption 2, empezaron a descubrir, montones de caballos apilados, en medio de los caminos. Y si eso no da miedo, a pesar de que no tenían vida, los pobres caballitos, tampoco estaban muertos del todo. Un jugador reportó, que no puedes dispararle, a estos caballos muertos, pero si disparas cerca, estos harán sonidos muy ruidosos. Este jugador no explicó, como se escucha el sonido, pero podemos imaginarnos, que es lo más horripilante. No encontré una respuesta verídica, del culpable tras este error, caballo apocalíptico, pero al parecer, habían zonas en llamas, con fuegos invisibles, que destruían a todos, los que pasaban por su camino. En este caso, las almas de docenas de caballos. Rockstar arregló el problema rápidamente, y redujeron la cantidad de animales, que spawnean en esta aventura. Es una fortuna, porque nadie debería encontrarse, con este embrujado error. Los juegos de Assassin's Creed, son un imán para los glitches, y parece que la gente de Boogisoft, no se molesta en corregir estas fallas, para sacar sus títulos más ambiciosos, lo antes posible. Mientras la serie se hace cada vez, más grande y ambiciosa, los errores se hacen más increíbles, como el que veremos en Assassin's Creed 4. Este expandía las aventuras, de barcos piratas, que se introdujeron en el juego anterior, y en el proceso, los jugadores se toparon, con descubrimientos de horror. Por ejemplo, si reclamas un barco llamado, el Jackdaw, es posible que vayas al muelle, y te encontrarás con un hueco, donde está la energía del vacío, y espacio-tiempo, que deja una zona con forma de barco, en el agua, como si se tratara del centro, del triángulo de las bermudas. Y se pone peor, porque aunque el barco no está presente, tu tripulación sí lo está, y se quedó atrapada. Ellos se suspenden en el vacío, gritando mientras ven, como las leyes de la física se rompen. Y a veces, salen otros personajes, de la tripulación, desde las profundidades, después son llevados hacia el cielo, como si unos aliens, vienen a reclamar sus almas. De repente, verás como asciende tu barco, épicamente, del abismo oscuro, y regresa a su lugar correcto, en el puerto. Ya cuando empiezan a zarpar, tu tripulación regresa mágicamente, y nunca mencionan el evento inexplicable, que les ocurrió. Seguramente porque fue tan horrible, que simplemente quieren sacar, la anomalía, de sus memorias. La mayoría de los glitches son sutiles, como un personaje que atraviesa plataformas sólidas, parpadeos en la iluminación, o salir a toda velocidad, como un cañón en una lancha. Pero es difícil ignorar un glitch, cuando convierte al cielo entero, en una cara gigante estirada, muy similar a ese hack de Nicolas Cage, en Majora's Mask. Correcto, esto es lo que varios jugadores, del medieval RPG, Mountain Blade Warband, vieron cuando dejaron de pelear, para observar las estrellas, y maravillarse con el cielo. El glitch parece ser un error, donde la textura del cielo, accidentalmente es reemplazada, por la de una cara, aleatoria. Este glitch te observa, este glitch es omnipresente, este glitch no te dejará dormir. Una vez más, aparece Skyrim, que como todo buen juego de espadas, este te permite cortar extremidades de otros, si haces un golpe crítico. Incluso puedes desbloquear, una habilidad especial, que te permite cortar la cabeza de un enemigo, con una gran limpieza. Y como todo buen juego de Bethesda, este está repleto de bugs, y a veces los enemigos no se dan cuenta, que perdieron su cabeza, así que vuelven a la vida huecos de la mente. Incluso el verdugo de la escena introductoria, ha presenciado como sus víctimas descabezadas, empiezan a correr, dándole un dedo medio, a las leyes biológicas. Incluso más inquietante, este error fatal le puede ocurrir, a tus compañeros por accidente. Sin embargo, ellos también obtienen estos poderes mágicos, de cucaracha, y estarán de pie alegremente, y en algunos casos, no tienes que hacer nada, porque a veces solo se te cae sin explicación. Parece que en el mundo de Skyrim, las cabezas no están bien atornilladas. Próximamente en Psychotops, el glitch más horrorífico de la historia, así que suscríbete y activa la campana, porque créeme no te lo querrás perder. Mientras lo preparo, te recomiendo mi último top de glitches, o si no mi video anterior mantiene un toque de miedo, y te encantará. Cuídense, adiós. Música Música Gracias por ver el video.